Y en este contexto, le quiero preguntar a Mari Carmen, ¿qué otros espacios de incidencia han identificado para, por un lado, establecer y nombrar estos tipos de violencia y también en la creación de ciertos estándares relacionados con este tema? ¿Y por qué es importante en este contexto el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir aquí. Gracias por la paciencia, la gente que se quedó hasta el final a escucharnos y además en español. Bien, me presento, soy Mari Carmen Sequera, de una organización en Paraguay, con sede en Paraguay. Trabajamos hace 10 años en temas de tecnología y derechos humanos. Y tenemos un programa que se llama Cyborg Feminista, que justamente aborda y analiza temas desde una mirada feminista a la tecnología. En esos aspectos fuimos como evolucionando, por una primera etapa. Obviamente necesitamos investigar, necesitamos también vincularnos con la academia para poder identificar las realidades y los contextos de cómo se aplica la exclusión o las brechas digitales y en ese caso también la violencia digital de género. Como todas repetíamos, el primer paso para mitigar este tipo de violencia es obviamente nombrarla. Y eso fue todo un proceso latinoamericano que fue liderado obviamente por las organizaciones en México, como luchadoras y otras organizaciones, que ayudaron a hacer como un marco de traducción de que no todas las violencias, si bien afectan también a grupos privilegiados, tienen de alguna manera una afectación específica a mujeres y a cuerpos disidentes y que son obviamente de manera mucho más desproporcionadas. Entonces, por un lado, el gran desafío de América Latina es nombrarla y el segundo tiene que ver con cómo nosotras nos identificamos dentro de esa violencia. Ese proceso de no solamente nombrarla, sino también ese proceso de identificarla es un proceso bastante largo para todas las mujeres y cuerpos disidentes a nivel global. Según Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, suele decir que los procesos de identificación de que la persona ha recibido violencia puede durar hasta ocho años poder nombrarlas y decir que fueron víctimas de violencia. Entonces, estos procesos son muy lentos porque nadie, probablemente ninguna de las personas que estemos aquí, queremos reconocer que somos víctimas de un sistema y también decir que fuimos víctimas de algún tipo de violencia digital y otra vez de género. En esa etapa de nombramiento e identificación viene el siguiente proceso, el proceso de decir cómo llevo esto a la justicia. En contextos de América Latina estos procesos son mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque como decían ya las que anteriormente me antecedían, hablan que nuestros propios sistemas judiciales tienen una mirada muy punitivista. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que la propia víctima no quiere tomar la acción de reporte o de denuncia al sistema judicial porque no son respuestas reales de las necesidades que como mujeres feministas queremos? ¿Qué significa? Que la mayoría de las acciones como extorsión, amenaza, difusión de imagen no consentida y otras, tienen una figura de sanción punitiva, de cárcel, de multa, y la mayoría de las veces las víctimas, mujeres, lo que queremos es que pare la agresión. Nosotras no queremos verle a la gente que esté en la cárcel y la mayoría de las veces lo que suele pasar es que hacemos la denuncia y después retiramos. Somos una carga al sistema judicial que encima nos recrimina y nos revictimiza diciendo de nuevo estas mujeres vienen y vuelven a retirar. Y eso nos pasa también como mujeres feministas que empezamos a juzgar desde afuera diciendo compañera, vos tenés que denunciar porque esto es una violencia y nos estamos respetando la autonomía de la víctima de definirse como víctima en su proceso y después una vez que decida llevar al sistema judicial qué tipo de justicia está buscando. Y por otro lado, las ausencias de reparación. Vemos cómo la justicia, si bien puede buscar respuestas, como por ejemplo evitar que la persona agresora vuelva a incidir en ese tipo de violencia, muchas veces físicamente la víctima tiene que cambiar de casa, le queda mucho más lejos el lugar de trabajo, de nuevo tiene un sobrecosto, de nuevo se queda con quizás el cuidado de los niños en el caso que tengan hijos. Entonces, esos son algunos de los graves problemas que vemos cuando las mujeres finalmente deciden llevar a la justicia, no son las respuestas ideales que estamos buscando. Entonces, esos son problemas que quizás dentro del sistema judicial no sea el lugar donde estemos buscando estas respuestas, sino una etapa previa de prevención más de la parte administrativa. Pero aún así, tenemos como una contradicción en el sentido de que necesitamos que haya más casos judiciales que mujeres lleven a la justicia para que el sistema judicial realmente analice y pueda dar mejores respuestas. No todo el mundo tiene esa capacidad y esa fuerza de poder sostener un sistema judicial tan extenso. Y en ese caso tenemos un caso de Paraguay que llevamos al sistema de la Corte Interamericana sobre violencia digital de género, es el caso de Belén Wisting Law, es un caso de una paraguaya que hace una denuncia de un profesor que tiene mucha influencia dentro del sistema judicial paraguayo, porque formaba parte del jurado de un juiciamiento magistrado, también del consejo de magistrado, ¿qué quiere decir eso? Que es la persona que elige a los ministros de la Corte, a jueces, los sancionan, pero así también era profesor de la Universidad Católica a la cual Belén estaba asistiendo. Ella hace una denuncia de acoso sexual por redes sociales y resultó que el sistema judicial lo que hace es, lo considera, desestima el caso de acoso y la considera como galanteo y no acoso. Desde ahí vienen casos mucho más complejos contra ella, él le hace una denuncia en el foro civil por daños y perjuicios por 350 mil dólares y otro que hace mucho más complejo, que es un caso penal, que a ella la, bueno, la inventan que dentro de la Universidad Católica ella compró ciertas notas, había un caso de corrupción dentro de la universidad, a ella lo ponen dentro de la caja del expediente judicial, si bien se ha demostrado que ella aún no tiene nada dentro de ese expediente, la declararon con orden de captura y hoy hace tres años se encuentra en Uruguay con asilo político. Entonces, desde TEDIC junto a CEGIL, que es una organización especializada ante la Corte Interamericana, presentamos el caso sobre temas de violencia por temas de acceso, problemas de acceso a la justicia de Belén, por discriminación, por problemas de independencia del Poder Judicial y el mismo caso, bueno, está en una etapa preparatoria, la Secretaría tiene que admitir, esto es proceso de casi un año, un año y medio, un poco burocrático para la Corte. Belén ya tiene casi ocho años de proceso judicial y bueno, es una de las pocas valientes que está siguiendo, o sea, sosteniendo este caso y bueno, desde nuestras organizaciones apoyando desde nuestras posibilidades y la idea de este caso que llevamos a la Corte es justamente acompañando a lo que quiere Belén y por otro lado también dejar sentencias sobre lo que es la violencia, la violencia digital y cómo la violencia digital es real. Muchas gracias Mari Carmen y creo que en este contexto también para darles a conocer un poco el sistema interamericano de derechos humanos es el lugar en donde se desarrollan los estándares que al final del día bajan después a los países y a las regulaciones en Latinoamérica que por un lado nos permiten identificar justo estos estándares, estas oportunidades y este camino a seguir para promover el acceso de justicia a las mujeres. Y en este sentido, sí, de aquí a, no sé, algún par de años, porque también estos procesos son súper lentos, la Corte Interamericana llegara a fallar a favor de Belén, ¿qué implicaría esto no sólo para Belén, ¿qué implicaría esto para las mujeres paraguayas y para las mujeres del resto de Latinoamérica? Bien, lo interesante de la Corte, a diferencia de otros tipos de cortes, es una Corte Interamericana que tiene una aplicabilidad en todo el sistema judicial de todos los países de América, entonces esta sentencia no solamente va a poder dar una justicia para Belén, sino va a ser una ventana legal que sostenería a todas las defensas y a todos los abogados y abogadas que quieran hacer una denuncia sobre violencia digital de género en sus propios sistemas locales. Entonces, este estándar va a dar una respuesta, esperemos que sea positiva también, y eso depende también de cómo el Estado paraguayo va a estar respondiendo. Eso sí es importante, cuando llevamos a la Corte Interamericana no es un caso contra este profesor que realizó el acto de acoso sexual online, sino es contra el Estado paraguayo por no garantizar sus derechos, acceso a la justicia y otros derechos humanos ante el sistema judicial local. Fueron agotadas todas las instancias y después esto se pasa a la instancia internacional. Y creo que también en este contexto es súper importante que más allá de que existiera regulación local o no relacionada con violencia de género en línea, este precedente permitiría que muchas mujeres que han atravesado algún tipo de violencia de género tengan la oportunidad de acudir y de acceder a justicia a nivel local. Y creo que en esta conversación hemos tenido como diferentes niveles en donde hemos abordado diferentes procesos de articulación y de incidencia que por un lado abren una oportunidad para generar que Internet sea un espacio seguro para todas y todes, pero también promover el acceso a la justicia para las mujeres. También como para ir cerrando, les pregunto a ustedes, ¿cómo sería el Internet ideal, el Internet feminista y cómo se trasladaría esa al trabajo que ustedes están haciendo? ¿Y Mari Carmen? Bueno, coincido plenamente con las dos. Me encantó lo que dice Angie. Sí, obviamente una Internet sin miedo creo que es el eje principal de cómo imaginamos una Internet feminista. Una Internet feminista que no sé si hablaría de neutralidad, sino que incluya todos los sesgos en todo caso, que no solamente que nos excluya, sino que incluya tanto que de alguna manera pueda darnos oportunidades de mayor participación, que sea un espacio transformador por sobre todo y no replicador de este continuo de violencia histórica. Y creo que por ahí es un futuro que creo que espero que sea real pronto. Sí, yo también espero lo mismo. Y nada, les quiero agradecer a Karen, Angie y Mari Carmen por esta conversación. Gracias.